Falta esa educación en sexología, incluso conversaciones entre padres e hijos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de normalizar el porno? Terribles. Yo diría que son terribles y por eso le digo a los padres, cada vez que estoy con ellos en grupos y en cursos, que sus hijos sí o sí van a ver pornografía. Antes de los 16 años, la mayoría de los jóvenes españoles se ha expuesto a la pornografía. ¿Les guste o no les guste a los padres? Y son sus hijos, no los de sus vecinos. Porque a veces algunos padres dicen, no, no, mi hijo no. No, su hijo va a consumir porno porque a los 18 años, prácticamente la totalidad de los jóvenes españoles ya ha estado en contacto con el porno. Y les digo, tienen ustedes que hablar con sus hijos, conversar. Yo propongo al menos 5 o 6 sesiones para hablar solamente de la pornografía. Porque en este momento, o el porno o nosotros, no hay otra opción. En este momento el porno es el referente más importante de la educación sexual de nuestros chicos y chicas. Y esto no se puede consentir porque las consecuencias son lamentables. Luis, por ejemplo, hemos visto a lo largo de los últimos meses, en repetidas ocasiones, comportamientos de manada. Ahora, la manada, desde luego, de Pamplona es la más notoria en todo esto, ¿no? Pero jóvenes teniendo sexo en grupo con una chica, un grupo de 5 o 6 tíos. ¿Esto viene del porno? ¿Esto es un comportamiento normalizado por el porno? ¿O actitudes violentas, sexuales, sin consentimiento, también vienen del porno? ¿Se normaliza algo como si no tuviera consecuencias? Sí, hay suficientes estudios, documentación científica, que nos dice que el consumo de pornografía, especialmente si es violenta, es un factor que exacerba las actitudes misóginas, sexistas y agresivas y favorece las conductas violentas en el ámbito sexual. A mí no me cabe ninguna duda que es un factor decisivo. Por eso, por esa razón, insistimos en que niños menores y adolescentes deben recibir programas de educación sexual. Yo hablo de una generación de niños pornográficos. Es un concepto que ha tenido una cierta acogida en las redes sociales, que por cierto, redes sociales que están llenitas de porno, ¿vale? Sí. Y además, José Luis... O si no, indirectamente... Con un modelo de hombre y de mujer también, hombres y mujeres hipersexualizadas, de genéticas perfectas, con atributos sexuales desmesurados, como si eso fuera una imagen real tanto del hombre como de la mujer. Esto también entiendo que tiene un efecto. Cuando tú te encuentras con tu pareja normal y corriente, pues claro, todo te parece poco. Claro, claro. Es que las películas porno tienen ideología. Ofrecen unos modelos, tanto de hombre como de mujer, como de relaciones sexuales. A mí no me gusta nada el hombre que nos proponen las películas porno mayoritariamente. Es un homínido salido que lo único que pretende es penetrar a una mujer sometida y correrse en su cara. Este es un poco el guión literario de la mayoría de las películas porno. Bueno, evidentemente, la agresión, la sexualidad y la violencia son incompatibles. No hay ninguna razón psicológica, sexológica y ética que justifique la violencia sexual. Y ya es de por sí preocupante que un actor se excite pegando a una actriz. Y esto es aún más lamentable cuando es un chico de 8, 10 años. Porque, por cierto, hay niños que a los 6 años ya acceden al porno. Y los 8, y los 10, y los 12 años. Por tanto, lo terrible del caso es que un... Un sexo también, José Luis, es de sometimiento, ¿no? Algo que dice usted. Y me preocupa también, más allá de las disfunciones que estoy segura de que genera, nos advertea usted antes de la adicción. Igual que hay una adicción a las drogas, una adicción al porno, ¿no? Evidentemente, está perfectamente demostrado que tiene muy... Son similares las adicciones a las drogas, al tabaco, al alcohol y al porno. Con la diferencia de que el premio del porno es el placer sexual, es el orgasmo. Y eso es lo que le confiere un poder especial. Por eso decía antes que si un chico está viendo cómo un actor maltrata a una mujer, y eso le excita al actor, y aparentemente le excita a la mujer, y, lo más importante, el espectador, el chico de 8 o 10 años, se excita y luego se masturba, este fenómeno, me parece que es realmente importantísimo para entender la adicción, las alteraciones cerebrales, consumo de prostitución, está muy asociado el consumo de prostitución al consumo de porno, disfunciones sexuales, hay muchos hombres con problemas de erección, consecuencia del porno, y riesgos sexuales. No hay ningún condón en las películas porno. Es promover sistemáticamente una conducta sexual irresponsable. Los chicos que lo ven, luego no van a ponerse el condón, porque creen que lo normal es lo que ocurre en la película.